Escuche, una cuarta parte de los empleos del ejército continúan siendo hoy día inaccesibles a la mujer. ¿Qué programa? Los sí. Ninguna mujer soportará allí más de una semana. ¡El 60% no será capaz de aprobar el curso! ¿Por qué no abandonas? ¡Abandona! Hay muchas personas que no quieren que termine eso. No me diga que quería esa clase de vida. Quería poder elegir. Así es como debería ser. ¡Coliente! ¡Búsquese la vida en otra parte! ¡Chúpeme la... ¡Gracias!